Estamos conectados, la palabra y la profecía, porque la palabra que me dio es el Espíritu Santo aún para este día, según la profecía que he escuchado también. Amén. Pidan mi amor, no estén divididos, estén unidos. Por eso el mensaje de hoy es, ¿acaso Cristo está dividido? Amén. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Y por qué la iglesia de hoy está dividida? Amén. Decimos, aún para los que están aquí, decimos que nos amamos, decimos que estamos bien, pero estamos divididos. Porque si estaríamos unidos, el Señor todas las noches se glorificaría, así como hoy lo ha hecho en la alabanza. Esto fue, o sea, una bonita experiencia yo y mi familia anoche. Fuimos al monte llevando a una de nuestras mascotas, que lo llevamos a su tratamiento. Y luego, claro, sí, me entristecí bastante. Nunca pensé que a los perros le dan cáncer. Al negrito le han desahuciado, le han dicho, este caso, mira, le hemos dado sus tres vacunas y ya no reacciona. O sea, no responde, no se desinflama. Se llegó a una perrita, seguro enferma, estaba sana la perrita, era primeriza, también me dijo la vecina. Y el negrito se enamoró de la perrita. Y luego, para que no insista del negrito, yo le mandé castrar para que no esté ahí porque los dueños amamos nuestro perrito. Estaba flaquito ahí, atrás de la hembrita. Pero ya, como lo pisó, se enfermó el negrito. No sabíamos. Eso era, me dices, por transmisión sexual. Y entonces, ¡guau! Y me dijo el doctor, me dijo, eso necesita quimioterapia, me dijo. Su primer tratamiento es semanal, me dice. Cada semana va a recibir su quimioterapia, me dice. Y me dice, porque si no recibe eso también, mira cómo es el caso de negro. Va a ser así, me dice. Como las bolas que ya le ha salido en todo el cuerpo, le están saliendo bolas. Yo he visto a muchos cancerosos que han venido, le he visto con bolitas así. Unos tumores que ya le sale por fuera e internamente. Entonces, igualito lo tiene el negrito. Yo digo, parece igual al humano, ¿no? Digo, en eso, me dice, se aguanta hasta dos quimioterapias, porque ya está generalizado. Mira, todos estos tumores. Hubiera sido antes, se salvaba, pero ya está generalizado, me dice, ¿no? Y en eso, pues, podría aguantar hasta dos. A veces no aguantan porque la quimioterapia le da náuseas y todo eso. Todo le causa así molestias en el cuerpo y bien puede morir el perrito en la primera o en la segunda quimioterapia. Y en eso, ya con mi esposa, resignados, ¿no? No podemos estar haciéndolo eso. Igual, si va a morir, le va a hacer quimioterapia. No, entonces, que no se acerque ninguno de los perros a ese perro. Y a Petizo, hermano, ya le lamió ya su parte. Y todavía me dijo el doctor, no vaya a ser que algún perro de usted lo lama su parte y es otro frito, me dijo. Bueno, entonces, y Petizo, todos los días que subía, ya ahí, pasándole lengua al negrito. Y ahí nosotros ya, ni eso. Llegamos arriba y nos centramos en la familia, empezamos a hablar con Débora, mi esposa, todos. Ahí hablando bonito y entendiéndonos y todo eso, siempre en reuniones. Y en eso, de verdad que hicimos la paz los tres, perdonándonos y todo eso. Amén. Porque no es fácil, hablando así, no es fácil cuando alguien ha perdido un, ¿no? Su ser querido, adaptarse de nuevo, o sea, a una nueva familia, no es fácil. Y entonces, pero, hablando con Débora todo, y Débora hablaba eso y nosotros también, hicimos la paz bonito. Y entonces yo le digo, no, ya todo pasó. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es vivir en amor, en comprensión todos y vamos a ver la gloria. De verdad, Débora, también entendí el caso y mi esposa, yo, y nos abrazamos, lloramos, Débora, entre lágrimas y así. Entonces, mira, el diablo busca ocasiones, ¿para qué? Para enjaularte. La tristeza te mata espiritualmente. La soledad te mata espiritualmente. Qué bonito está reverdeciendo, el diablo hace cosas, ¿para qué? Para secarte. Pero, hay sabiduría de Dios. Amén. Con el amor, con el abrazo, el perdón, se sale de todo eso. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hablábamos con Débora. Débora también decía, papá. Es como que a mí el Señor me puso líder aquí. Y como en Débora han puesto las niñas su mirada también. Si Débora está distraída por allá, los niños están distraídos. Si Débora se pone a alabar a Dios, se pone a danzar, las niñas también danzan, alaban al Señor. Es que anoche hemos roto eso. Anoche hemos orado, hemos roto esa cadena que lo tenían los niños ahí en desánimo, en desaliento, descuidados por allá, escondidos por atrás y todo eso. Como hemos quebrado anoche. Mira, ya veo de la ventana, las niñas estaban aquí listas para alabar a Dios. Amén. Alábala al Señor. Y me doy cuenta de Débora, soltó el micrófono y empezó a danzar, a alabar a Dios. Tremendo, hermano. Es así. Por eso le digo, hay algo entre ustedes. Yo he hablado de mi familia, ¿ve? No debo hablar de mi familia, ¿cierto? Pero es que no, es que cómo puedo llegar a ustedes a hablar de la unidad, de no estar divididos, si no empiezo de mi casa. ¿Cómo? Algunos pueden decir, pero pastor, eso calla, pastor. Peor, mire, estás en cámaras, pastor. Es que hay cuantos pastores hipócritas, hermanos. Aparentamos estar unidos en la familia, pero no estamos. Estamos peleados. ¿Quién no se pelea? ¿Quién no se discute? Tenemos algunos intercambios, tenemos que dar solución. Hablan. Para eso está la boca. Pero no quieres perdonar. Y así subimos al altar, predicamos, no queremos reconciliarnos. Entonces, ¿cómo? Por eso la iglesia está como está. Por eso hay cinco miembros, veinte miembros en una casa de oración. Por eso pasan años, cuarenta años, veinte años con ciento veinte metros cuadrados. Eso es una pena, hermano. A eso Dios no nos ha llamado. Veinte años, cinco años en un templo de ciento cincuenta metros. ¿Qué es eso? Eso es una vergüenza. Pastor, ¿qué está hablando? Es que cada día las almas se aumentan. Cada día las ovejas se multiplican. ¿Por qué no se multiplica? Porque hay demonios. Nace una oveja, se lo está comiendo el demonio. Se reconcilia uno, viene el demonio, le mete ideas y se lo lleva de nuevo, lo saca. Por eso siempre están con veinte, treinta, cuarenta, cincuenta ovejitas. Todo un siglo, todo un año. Y pastores han pasado, diferentes pastores por esa iglesia. Entonces, eso depende también del líder y depende de cada uno de nosotros. Porque Dios le va a pedir cuenta al pastor John Gichó, Dios le va a pedir cuenta al pastor que me ve, Dios le va a pedir cuenta a todos ustedes. No le va a pedir cuenta solo a mí. Te va a decir, ¿cómo estaba tu corazón para tu hermano? ¿Cómo estabas con tu hermano? ¿Estabas unido o estabas dividido? ¿Y usted qué le dirá al Señor? Será muy tarde. No hay que esperar ese momento. Que sea hoy, que estás siendo confrontado por la palabra y acepta tu realidad. Y dile, Señor, esta es mi realidad. Me hace falta en mí, hace falta en mí el amor. No estoy unido como debo estar con mi hermano. Viendo los defectos de tu hermano. Viendo los defectos de un líder. Así no se llega lejos. Así se da vuelta en el desierto. No se llega a la tierra prometida. No se llega al cielo así. Así se llega al infierno. ¿Cómo? Viendo el defecto de tu hermano. Viendo el defecto de tu hermana. Así se está caminando al infierno. Si quieres caminar al cielo, no importando su defecto, perdónalo. Dele la palabra, aconsejalo, ora por él. Y así caminamos al cielo. Aún el que está caminando al infierno, lo jalamos del infierno y lo llevamos al cielo. A su nombre. A su nombre. Alábale al Rey. Él es bueno. Por eso el tema es con signo de interrogación. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Cristo está dividido? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están divididos? Ni el diablo está dividido, hermano. Y mucho menos nuestro Padre. ¡Ja, ja! A su nombre. Somos nosotros, hermano, que nos dejamos usar por el diablo. ¿Se da cuenta? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están unidos. Por eso el Señor Jesucristo, la gente le dijo, al Señor le dijo, Señor, muéstranos, muéstranos al Padre y nos basta. Así de. Y entonces el Señor le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre. ¡Ja, ja! ¿Y qué pasó? El Señor le dijo, el Padre está en mí y yo estoy en Él. ¿A mí? Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Le dijo el Señor. Yahshua le dijo eso. A esa gente. A su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Ellos no están divididos. El diablo, sus ángeles caídos, Lúcifer y sus ángeles caídos y sus secuaces también están unidos. Por eso atacan a la iglesia. Si estarían divididos, fracasarían. Su plan fracasaría. Como están unidos, lo tiene así a la iglesia. Veinte, treinta, diez ovejitas. ¿Se da cuenta? Pero esta iglesia, por el corazón, hermano, por el corazón. Por eso dice la palabra del Señor. Si tienen el corazón de un niño, entrarán al reino de los cielos. Ellos se discuten, se pelean, se muerden, se tiran lapo. ¿Qué hacen los más luego? ¿Siguen jugando? ¿Qué corazón más lindo? ¿Qué corazón más lindo? Entonces, si tu hermano, no sé qué pasó con tu hermano, te hizo algo tu hermano, ¿qué tiene que hacer? Perdonarlo. Para ir al cielo, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón como de qué? Como de un niño. Si no tenemos ese corazón, hermano, mejor métete un ayuno de tres días. Vamos a la palabra, rapidito, mira, ya me estoy extendiendo. Lo leo y nos vamos, ¿amén? Porque ya el Señor nos habló. Vamos al libro de primera de Corintios, capítulo. Ay, Dios mío, ni para verlo la hora. Y es las diez y cuarenta. No, no leo, pero hay que soltar la palabra. ¿Amén? ¿Por qué no se va a su casa? Son las diez y cuarenta, hermanos, del callao. ¿Amén? No, pero aquí estoy gozoso, dice Amén. Por eso le digo, lo leo y nos vamos. Yo creo que ya, dando la introducción, ya le di el mensaje. Solo para que entienda, le voy a leer la palabra. ¿Amén? Vamos, primera de Corintios, así como estás sentado. Primera de Corintios, capítulo uno, verso diez en adelante. Dice la palabra del Señor. Le suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Que se pongan todos de acuerdo y no haya división entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer, de una misma manera de pensar. Una vez más, ya. Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones, no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer, de una misma manera de pensar. ¿Amén? Por eso el tema es, ¿acaso Cristo está dividido? Si Él está unido mucho más, nosotros, sus seguidores, que seguimos sus pisadas, sus ejemplos, tenemos que estar unidos a su nombre. El verso once. Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Cloé. ¿Amén? Cloé. Que hay controversia entre ustedes. Quiere decir, he escuchado, Pablo dijo eso, pero ahora yo le digo a ustedes, porque la palabra no pasa. ¿Amén? La palabra no ha cambiado. Lo mismo, los mismos espíritus que atacaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a los corintios, a los corintios. Entonces, mira, es lo mismo, esos espíritus, esos demonios, atacan al pueblo de hoy. Es lo mismo, y aún peores, a su nombre. Por eso dice, porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Aguayo, Espinosa, y su apellido, hermano, Guevara, Salvador, Chávez, su apellido, por favor, rápido. Marcelo, su apellido, déme, rápido. Solís, Sangama, Quiroz, Muñoz, Aguayo, Velázquez, Aguado. ¿Amén? Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de, dice, acá dice, Chloe, pero ponle tu apellido, hermano, ¿eh? No pase por alto esto. Sí, se ha escuchado, ha pasado. No demos lugar al diablo. Que hay controversia entre ustedes. Controversia, ¿qué quiere decir? Que hay discusiones, problemas. No hay entendimiento. Ya casi nos vamos, ¿eh? El verso 12, digo pues esto porque hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Apolos. Y hay quien dice, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy del Cristo. ¿Se da cuenta? Todos tienen su bando, hermano. Todos, yo soy de tal, yo soy de tal. Así. Y al final, eres de tal, tal. Yo soy de tal iglesia, soy de tal denominación, soy de tal ministerio. Y al final, usted si se da cuenta, todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Aquí los nombres no te hacen más. Los años de la iglesia no te hacen más. Esa iglesia que recién se ha fundado, hoy y mañana suenan las trompetas, se va con Cristo. Pero la iglesia que se fundó hace 100 años atrás, con todo su fundador, por golpearse mucho el pecho porque tiene un mega templo y se cree el más grande. Y no es humilde. Y no está unido con la gente. ¿Qué pasa? Suenan las trompetas y se queda. Pero iglesia que se fundó hace una semana, suenan las trompetas y se va con Cristo. Porque está con el primer amor. Tiene ese espíritu de unidad. A su nombre. A su nombre. Alábale al rey. Ya casi nos vamos. Digo pues, esto pues, hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros, y hay otros que dicen, yo soy de Cefas. Y otros que dicen, yo soy del Cristo. El verso 13. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fue el nombre de Pablo? ¿Fue que en el nombre de Pablo fueron bautizados? ¿Acaso Cristo? Disculpe, ¿acaso Pablo fue crucificado por nosotros? ¿Acaso Yonguichón fue crucificado por ustedes? ¿Acaso el pastor del otro lado fue crucificado por ustedes? ¿Por qué hablan más de su pastor? ¿Por qué no hablan de Dios? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Cuando hablamos de Cristo, ahí vamos a ver la verdadera unidad. Pero si usted más habla, el nombre es su pastor, Yonguichón. Que mi pastor, que mi pastor, que mi pastor. No, hermano, no hable nada de su pastor. Usted hable de su pastor, de pastores, que es Yahshua. El Espíritu Santo, a su nombre. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Unido. ¿Cómo debe andar la iglesia? Unida. Una iglesia que anda unido. Yo creo que, hermanos, ahí hay manifestación del Espíritu Santo. Ahí hay resurrección de muertos. Ahí hay liberación. Ahí hay sanidad. Ahí hay presencia del Espíritu Santo. Alábale, alábale al Todopoderoso. Por eso dice el verso 13 y ya nos vamos. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Amén? ¿O en el nombre de Pablo fueron bautizados? Dios, en conclusión, Dios está unido. Y la iglesia también debe andar en unidad. Póngase en pie, iglesia, el Señor. Entonces, busque, pasése por todo lado en este momento. Únase con su hermano y dile, que Dios te bendiga, hermano. No hay que pasar por alto esta palabra. Aunque es tarde, dile. Aunque es tarde, no quiero dormir esta noche con ese corazón que tenía algo por usted, dile. Yo quiero dormir en esta noche. Si esta noche duermo. Y suenan las trompetas. Y te vas con ese corazón dividido. Te quedas. Nos quedamos. Busque a su hermano, dile. Nos unimos, hermano. Perdóname, te perdono. Te bendigo. Si sientes alguna desconfianza de mí, hermano. Perdóname, te perdono. Vamos, uninos, hermano. Dile, vamos, uninos. Aquí el Espíritu Santo se va a glorificar de una manera muy especial. Va a haber sanidades, milagros. Uy, hermano, en la alabanza se va a glorificar. En la adoración se va a glorificar. Los que vienen con cáncer van a ser sanados. Los ciegos van a ver. Los sordos van a oír. Los mudos van a hablar. Los paralíticos se van a levantar. Nos unimos. Yo y mi esposa, mi Débora, nos unimos. Vidas. Paz. Sí. Amén. Ahí está. Únanse. Con su esposa también abrácense. Dense la mano. Abrácense. Dile que Dios te bendiga. Te bendigo, hermano. Dile, echamos fuera a los demonios. Hecho fuera ese Espíritu de división. Ese hombre fuerte de división. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera de los aires de tu casa. De esta casa. En el nombre poderoso de Yahshua. Somos libres. ¿Cómo? Bendecidos. Queridos. Te bendiga.